Empecé a tocar el piano porque mi mamá tocaba y soy el bueno somos seis hermanos pero soy el primer hermano y este mi mamá tocaba y pues dice mi abuelita que yo trataba de alcanzar las tecas me ponía la suya todo el tiempo porque me gustaba la música y yo trataba de hacer piano a cuatro manos desde chiquito entonces mi abuela me dio algo ahí y me llegó con un maestro que vivía en el mismo edificio donde vivía ella y su estudio estaba enfrente entonces desde los ocho años pues empecé a tocar y prácticamente mi abuela que en paz es casi pues me crió diez años porque estudié con este maestro desde los ocho años hasta los dieciocho años y de ahí me fui a la universidad entonces pues empecé a tocar porque mi mamá tocaba y ya cuando nacieron también mis demás hermanos pues ya no tengo tiempo para tocar porque lo hacía de manera amateur entonces y ya yo necesitaba el piano y ya no tengo que hacerse a tocar y ya no tengo que hacerse a estudiar y ya no tengo que hacerse a tocar